Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Lego el señor de los anillos junto a Silkred, que hace una botella ahí, ya digo, ya se le voy a darme completamente, muy buenas a todos, y estamos aquí en las minas, pulsa X, ah ese eres tú, aquí yo puedo saltar doble, oh, yo salto más alto aquí, espera que aquí hay cositas que hacer, a mi no me presentáis, no, hola Barco, he escuchado, luego el señor de los anillos, una botella, me he quedado, atascado, ya voy, yo estoy por aquí saltando, no te preocupes, Gimli, pronto irá el Melpo a salvarte, ah, mira con cola, creo que es en este analgato todo, ¿qué es? ¿estás ahogando todos los personajes? Manejo que juegue Barcov un rato, Shep 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 no, eh, eh, ¿qué me haces Barcov? Yo nada, pues dale a guardar y continúan, anda, Sí, vale, Legolas, Legolas, es tú, sí, eh, ¿con las espadas? Los misterios de... ¡No te caigas! Los enanos son inescrutables. Pues... ¡Ah, vale, que tengo que empujar! Algo he hecho. No estoy segura de qué, pero algo he hecho. El Melfo. No, el Melfo no. ¿Qué es Melfo? Que tocas las cosas de los demás. Pues porque tú no lo sabes hacer. O vas a saltar tú por esos sitios. ¿Qué haces, enanín? Estoy... Necesito leña. ¿Podrías ayudar? Ah, romperlo todo. De acuerdo, ya sé cómo funciona. Yo necesito leña, repito. ¡No te caigas, Sam! ¡Epa! Aquí hay. Aquí hay leña. ¡Maldición! Aquí habrá más. Tendrá que repetirlo. ¿Qué has hecho? Tengo que destruir una cosa. Tú destruyendo, no me lo puedo creer. ¿Por qué no me sorprende? Tengo que ir por aquí arriba. Despacio. 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 Yo tengo que coger leña, pero no la encuentro. Aquí tienes leña, Melfo. Que no soy un Melfo, soy un hobbit en este preciso instante. Ah, solo estaba reparando la puerta. Sí, reparando. Claro. Ahí el señor Frodo que está, rascándose la barriga literalmente. ¿Qué, señor Frodo? Entonces el portador le sienta mal, eh. Y... Gimli... Ah, bueno, yo también puedo pasar. La verdad no me llevo a esto. Yo estoy destrozando aquí. Con mi super pala. Eh, eh, eh. Sam, Sam Sagat. Quieto. Mira, mira como trepa como un mono. No sé si estoy solo consiguiendo piezas o... Ya tengo la leña. ¿Ya tienes la leña? Sí. Voy. Ven aquí, pequeño hobbit. Ah, contra el hobbit no tienes nada, ¿verdad? Es mi tamaño, más o menos. Uy. Vamos a coger a él. Hola. Ahora. A ver, a ver qué pasa. Ojojojo, es lo que digo yo. Ojojojo, que viene alguien. Adiós, señor Frodo. Qué? Oh, mira ese! Creo que no me gusta esto demasiado. Memfo... salgo. Advcado de molir. Pero no sé dónde estoy Aquí Ya voy Quiero No, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está mi elfo? Es aquí, es aquí Mira, es en lo rojo ¿Qué te estoy diciendo? Es que quiero los puñales Eso es Voy para allá, voy para allá Quítate de ahí No entiendo lo que tengo que hacer Amigo Tanto melfo, tanto melfo Me está tirando cosas, creo Eh, aquí hay cosas que hacer Guardar y continuar, vale, vale Guardo y continúo Amigo, por aquí arriba ¿Por dónde? Ahí, me avalgo Ahí ¿Vas a hacer algo, enanito? Eh, ¿cómo? Ese lo he roto yo Sí, hombre, claro que sí Y el otro también Eh Pobre señor Frodo Cuidado Cuidado Y eso también lo he roto tú ¿A que sí? Claro que sí Claro que sí Eh, ahí hay otro Ven, ven Bien Y eso también Claro Claro Claro, claro ¿Qué es por qué yo conmigo, macho? Joder, qué cosa más fea Es pariente tuyo, Barkov Ven que te lanzo Ven aquí que te cojo Melfo Me estoy perdiendo Ahí vas Oh, he muerto en el intento Pero bueno No te comas a Frodo Cómete al enano Que es más apetitoso Venga Melfo Ay Una vez más Joder, ya lo sé Sí, sí Que es que me Melfo No necesito el arco Que tenía las espadas Melfo, estoy aquí Ay, cómo duele Melfo Que no, que no te tengo que tirar a ti Te tenía que disparar Ah, me ha tirado una piedra ¿Y ahora qué? Cerrar Ahora Lánchame 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 Ahí vas Que se lo come ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué coño haces, Legolas? ¿Qué coño haces? ¿Esto es Melfo? Dime, dime Te quedaste sin hacha Hala, hala Hala, hala Bien Hemos pasado el paso de Carabras Bueno, sí Gandalf el Gris Unos personajes Que sí, que sí Que sí, que sí Vamos a seguir, ¿no? Sí, claro Hacemos muy poquito A ver si nos pasamos las minas Que sí, que sí Muchas piecitas, sí Si sé que queda tan poco Lo hacemos el otro día El otro día nos quedó largo Ya, pero bueno Continúo la historia Sí, señor Vamos, vamos, vamos No quiero ser este Quiero ser Pero no estamos Ah, vale Es que yo voy Frodo, relájate, tío Que vas muy nervioso, eh Ah, vale Ahora estamos Ahora se ha hecho de día Y estamos en las minas Sí, estoy aquí apañándote ¿Puedes venir aquí con el elfo A mirar? Sí, voy, voy Le quito el mando a Bardoff, eh Este tío, también quiero jugar con él He cogido la gana Y empieza a cerrar Aquietos Oh, como mola Oh, aquí hay piecinas Nada más, mira Wow, que estilo, tío Parezco un modelo Hombre, algo más habrá por ahí, ¿o no? No creo, eh Bueno, pues lo voy a investigar Por aquí Luego los puedes saltar De la cuerda floja Para detectar lugares más altos Ahí hay cositas Para mí Ala, llevas a Gandalf Sí, eso te digo ¡Gandalf! A ver Gandalf, no me gusta, eh Que es lo de las piedras Que te desbloqueamos Salir No, viajar a este lugar no No me líes ahora ¿Qué hace ahí un hobbit? Será seguido Eso será con algo especial Para romperlo Básicamente Sí, pues no puedo Así que Pero, pero, ¿para qué haces todos aquí? Es que los hobbits también deben de poder Bueno Sí, ¿y Boromir? ¿Qué ha pasado a Nado? Ahí todos menos Gandalf Que está de partijar Sí, está por ahí ¿Qué haces tú? No sé ¿Qué haces? Gandalf Pues romper piedrines Antes de aquí vienes Sí, ya voy, ya voy Paciencia Que ya voy Bueno, ya voy para allá Vale, vamos para allá No hace falta que vengas Ya me meto yo No hace falta que vengas We now have but one choice We must face the long dark of Moria This, my friend, is the home of my cousin Balil And they call it a mine A mine No, no, no No, no Ya verás, ya Oye, aquí no tienen un troll o algo así Mete más ruido, sí señor Adiós, eh En fin Quiero al Melford Quiero jugar Vale No Toma, barco Gracias Necesitamos una mina Aquí necesitamos una Una llave Y aquí necesitamos a No es una mina Oye, siéntalo de tu primo Balil Es mi primo, soy de Gambling Pero no decías que era tu primo Balil Si siempre estás hablando de tu primo Balil No es otro Balil Es otro primo Balil A ver Esto ya no digo nada A ver Tengo una cosa estorraña Una llave Bueno, Legolas Tú disparas a tu ritmo y a tu bola, eh A ver, necesito a No, no quiero a Merry Quiero a Sa Vale, a prender fuego Vale, a construir Ah, mira, he encontrado una llave Muy en elfo Ve, ve, ve Vale Un engranaje, tío Es que los enanos lo tenéis todo por ahí destrozado O qué Para que vengan los elfos a repararoslo ¿Y ahora qué? Oye, por ahí uno parece estar sufriendo bastante, eh Ay, que todo lo rompe este nanote A ver, ¿dónde será? ¿Dónde será esto? ¿Dónde será? ¿Será por aquí? Yo pensaba que se ría aquí Ahí hay algo más Es perra Esperra Aquí hay algo más también Es que no sé qué es eso ¿Con una palanca? Una manivela Eh, eh, para aquí Ale, a darle Ah! que tengo que pulsar bebe bebe Pero si se da culpa tuya Gandalf esta vez que vengan ¿Dónde está? Ah, ya está construyendo Ay, perdón, enanote Pues corre, Melfo Sí, sí, las empalizadas Tranca las puertas Yo voy a disparar por aquí arriba Necesito que alguien se colgue De la otra cadena No lo sé, correcto Sí, mira el enano de Moria Quítate del rango de mis flechas Vamos, vamos Más, más A ver, ¿qué? 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 Ok, no me puedo acercar Mira, mira, mira Eh, ¿por qué he muerto? No te puedes acercar a la puerta Ah, vale Interesante Muerte instantánea y dolorosa Cuando te atuques a la puerta Yo estoy disparando todo indiscriminadamente Sin importarme si es amigo o enemigo Bueno, me inútil Mira, sartenazos Anda, qué majo, ¿no? Qué guapo eres, hijo Ay, que me he cogido Me he cogido, me he cogido Me he cogido Y ese Hay que poner algo, Melfo Grujai ahí Sí, sí, me lo entretenéis Pero me cago en los horquitos Gimli, no me pegues a mí Ahí está petao A por él Le hago las miran a las musarañas muy bien Siempre me agarran Aquí tengo que hacer algo Melfo, salta Me tira a eso ¿Qué tira? De arriba De ahí No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¿Por qué me persigue a mí el troll? Porque eres el que más se parece a él ¿Qué dices? Ahí está Me ha cogido Vamos, ven Vamos Ven a por mí Ven aquí Ven a por mí Vamos, ven Ven Corre que la has enfadado Eso es lo que quería ¡Hombre! Mira como molo Soy top pro Vamos, vamos Eso es para ti Gimli Borra voy Uf, qué hostia Cambiame Tío, por Dios ¿A la vez me has agarrado? Qué afán Te gustan los elfos No sé ¿Y qué tan puede echar aquí? Pues no lo sé Pero es cosa tuya Yo te quito los elfos de encima Aunque los demás también pueden echar una manita Que el troll me tiene Por aquí no hay nada Pues tiene que haber algo Por el otro lado Cierra ¿Por dónde? Por aquí Cadáveres que he cuchillado Venga, ven a por mí Que sí, que ya me pongo ahí Leches Venga por mí Venga troll Ven a por mí Así Bueno ¡Dadle, dadle! ¡No! Ahí estamos Mira aquí Ahí, ahí ¡Vamos! ¡Joder! ¿Cuál es el de arriba? Este Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, duro Ahí, duro ¡Légolas! ¿Me podéis quitar a los orcos de encima? Me voy, Melfo Estoy construyendo ahí algo Quitadme los de encima Eso es para ti Pero no hay nada Ahora Ahora, ahora Yo estoy rescatando hobbits ¿Dónde estás? Aquí arriba Creo que no hay nada Pues tiene que haber algo Allí tiene que... Ahí hay algo, Gimli No sabe hacerlo No sabe Quizás un hobby Me voy con un hobby Si puedo Hola, que hostiaca Me voy con un hobby Este que lo sabe hacer todo ¿Ves este como lo sabía hacer todo? ¡Epa! ¡Jolín! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Voy! ¡Entretanando a los orcos! Necesito que me quitéis a los orcos de encima ¡Ahí! ¡Jolín! ¡Muestra madre! ¿Qué más? ¡Maldito troll! ¡Pero no le dispares al... ¿Dónde vas a ver con la sartén? ¡Hala! Muerte otra vez ¡Madre mía! Demasiados frentes a las cuales atender, ¿eh? Pues ahora... No sé 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 Sí Maldito troll ¡Ay, ay, ay! Otra vez me he agarrado La madre lo parió Me he zapato ¿Por aquí te has metido y no ha pasado nada? No ¿Te has metido con Gimli o con un... O con un... Hobbit? Yo soy correcto ¿Eh? Yo soy correcto Vale Pues métete tú A ver si pasa algo A ver si pasa algo ¡Pas! ¡Jodido! ¡Jodido! ¿Ves? Ahí hay que hacer algo Sí Ahora soy yo Necesitamos... Ya tarde Ya en tarde Ya estoy yo Ya estoy yo Con el... Estoy preparada No Ahí, ahí Prepárate con el elfo Ahora ¡Papárate con el elfo ¡Papárate con el elfo Apunta! Y espera que salga ¡Ya! Ya, ya Espera a ver si tengo que... Vale, es que tengo que volver a darle con este. Cónzate al elfo y prepárate. ¡Ahora! Es que si mantienes el de arriba, cambias rápido. Espera, que voy. Ya voy yo. Quítame los orcos, quítame los orcos. Joder, es que os costó por la maza. ¡Ahora! ¡Ya era año! No, lo que tiene es una armadura de Mithril o simplemente. ¡Mithril! Sí, y orcos también. ¡Venga, ma! ¡Vamos! ¡Venga, lo que viene ahí, tío! No, yo, no sé. ¡Bueno! ¿Quién soy? Vale, Legolas creo. Sí, soy Legolas. ¡Quita pa' allá, hombre! ¡No, hombre! ¡No, no sé dónde está Gimli, pero... Intenta cambiar. Más que nada porque necesitamos un hobbit ahí, ¿eh? ¿Dónde? Ah, bueno, ya nada. Legolas, tío. No le dispares a Gimli. ¿Dónde está? Está la pa' de grupa. ¿Es este? Estoy quitando los orcos de encima, a Gimli. Sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Cambian a Sá. Aquí hay Legolas pa' todos, hombre. Eso sí, no te me metas por medio porque te doy a ti. Ya está, ya está. Tío, que hay mazo, ¿eh? Tendríamos que quedarnos uno... Pero hay que darle a los que están aquí... No me digas. Pero me estás dando a mí, ¿eh? Creo que pille. Creo que tiraré flechas. Es que da uno. Bueno, bueno, bueno. Calma, ¿eh? Tranquilidad. Pues eso. ¡Corre! ¿Vamos? Nada, esto se lo toman con todo su calma, ¿eh? Que viene el Balrog. Hola. Hola, ¿dónde está Sam? Pippin puede utilizar su cubo para recoger agua en los charcos del Ego. Ahí. ¿Tienes a Pippin, tú? Eh, creo. Y ahora apaga el fuego. Aquí, tienes que darle aquí. ¿O no? No, es aquí. Mira, te lo marca aquí. Me cae de loco. No, ¿qué sé? Aquí pone B. Pero no me sale la B. Es aquí. Mira, si hay un círculo ahí marcado. Claro. Vale. ¿Dónde está el barco? Gandalf. Ahí necesitamos a Gandalf. Barcof, destruir. No destruir, barco. Pulsa X. Barcof, construir. Ahí, ahí. Ah, pues no. Es que no sé qué tengo que hacer ahí. Tendrá que ponerle eso aquí arriba. ¿El qué? Esto solo lo puede tocar Gandalf, pero no sé qué hay que hacer con ello. Es que no entiendo lo que tengo que hacer. Aquí ve. Eso tengo que hacer. ¡Jolín! Lo que no sé es... Ahora. Y ahí me he cogido una manivela. Que será para aquí. Pero creo que necesitaremos algo antes. ¿Hay algo más que hacer? Yo soy Gandalf. Eh, eh. Aquí me salía algo. Yo soy un cadáver. ¡Ay, ay, quieto! Espera. ¡Jolín! Ya no sale. Es que hoy hace falta otra cosa, yo creo, eh. Vamos a ir con Sam, que vale para todo. Gandalf lleva la manivela. Lo que no sé es para dónde es. ¡Jolín! Manqueándola ahí, cabrón. Mierra bien. Tiene que estar por algún sitio. Pues antes aquí me salía una B. Pero ya no me sale. Es muy interesante todo. A ver, vamos a... Por aquí... ¡Yo me voy! ¡Que estoy en Hobbits! Por aquí no hay nada más. Está claro que es con la manivela, pero no sé... Eh, aquí hay algo, eh. Que te pego con el palo. Madre, tú eres un mago. También los magos. También tienes contra los magos. Ándale. ¿Qué? Voy a pasar aquí con la manivela. Pues no es. Me cago en la manivela. Mira, la manivela. Y ahí solo había que empujarlo. Ahora. La manivela. No. Ahora sí, aquí. Menos malo que está aquí Barcov. ¿Qué reír sin Barcov? A ver. ¿Qué ríamos sin Barcov? No lo sé. ¡Ay, ay, ay! ¡Parkour extremo! Sí que digno, ¿no? Buah, tío. No me fastidies. ¿Qué os oigan tanto? El Barcov en las menas. Barrio. Eh, ¿lo dejamos aquí? Bueno. Es muy troll, pero yo creo que ya llevamos mucho rato. Sí. Bueno, chicos. Pues lo vamos a dejar aquí. Porque ya llevamos un montón y hemos matado un troll. No os quejaréis. Así que espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribíos. Pasaos por el canal de Silkrez y Barcov. ¡Chep, chep! Y bueno, que de Silkrez hoy poco ha participado, ¿eh? Sí, no sé. Es que ya que viene Barcov ya a mí me deja ahí. No, pero eso es cosa tuya. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!